Te abrazo despacito y te digo al oído que muero por besarte y amanecer contigo Conoces mis miradas, tú sabes lo que pido cuando me pongo intenso, romántico aprendido Y esperes a sonrisa, tú casi se te nota que brillan los ojitos Y te muerdes la boca y eso es lo que más me provoca Y entre beso y beso decirte que te amo y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guarde silencio, que te desconcentro, no puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito, tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto, porque ya me urge tenerte Y entre beso y beso decirte que te amo y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guarde silencio, que te desconcentro, no puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito, tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto, porque ya me urge tenerte Y entre beso y beso decirte que te amo y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guarde silencio, que te desconcentro, no puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito, tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto, porque ya me urge tenerte Y eso a mí me gusta, porque ya me gusta, 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 ya Nunca me pasó a mí por la mente Que de esos labios te saldría uno que quiero Y es que me tenías hipnotizado Con tu cuerpo tan perfecto De la nada llegó tu mensaje Que ya nunca volveríamos a vernos De tu corazón yo había salido Y que habían cambiado de dueño tus besos Si tú te mirabas tan enamorada Cuando caminabas junto a mí Cuando me llamabas en la madrugada Cada vez que no podías dormir Si a mí me jurabas que era amor del bueno Y que a lo nuestro no llegaría a fin Cortaste mis alas y caí hasta el fondo Y de aquí no he podido salir Y no te pido mucho Solamente quiero Que regreses junto a mí De la nada llegó tu mensaje Que ya nunca volveríamos a vernos De tu corazón yo había salido Y que habían cambiado de dueño tus besos Si tú te mirabas tan enamorada Cuando caminabas en la madrugada Cuando caminabas junto a mí Cuando me llamabas en la madrugada Cada vez que me llamabas en la madrugada Cada vez que no podías dormir Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos No me bastó y la visión por tenerte fue creciendo Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música Quisiera olvidarte pero es imposible Música Ya no soy el mismo al mirarme al espejo Música Salir a la calle no tiene sentido Música Me pone muy triste el saber que estoy lejos Música Parece una mentira que te he nacido Música No encuentro la salida de esta situación Si no estás tú Desaparece mi sonrisa ¿A dónde va a parar mi calma y qué va a hacer de mí sin ti? Si no estás tú Será muy fría en mis mañanas Si vieras cuánto me lastima Que por mi culpa te perdí Si no estás tú Si no estás tú ¿A quién le voy a dar mil besos? ¿Con quién voy a soñar despierto? ¿Qué le digo a mi corazón? Si no estás tú Si no estás tú Desaparece mi sonrisa ¿A dónde va a parar mi calma y qué va a hacer de mí sin ti? Si no estás tú Será muy fría en mis mañanas Si vieras cuánto me lastima Que por mi culpa te perdí Si no estás tú ¿A quién le voy a dar mis besos? ¿Con quién voy a soñar despierto? ¿Qué le digo a mi corazón? Si no estás tú Y ya estás tú Música Usted me ha vuelto loco, me ha hecho sonreírle una pantalla También me ha enseñado todo lo bonito, lo bonito que es quererla en la distancia Usted salvó mi vida y le juro que no sé cómo pagarle Me hace sentir vivo, me quedó clarito Que la vida es usted en todas partes Como no queriendo, poquito a poquito Te fuiste metiendo hasta el infinito No me veo con nadie, una vida andada Si no es con usted, la verdad no quiero nada Como no queriendo, sin prisa y con calma Llego a ser mi todo, la dueña de mi alma Ahora caigo en cuenta, que valió la pena Lo que la espere, con que usted me quiera No sé dónde estaba, no podía encontrarla Me cambió la vida, desde su llegada Cómo no adorarla Y es la carnaval chiquitita Como no queriendo, poquito a poquito Te fuiste metiendo hasta el infinito No me veo con nadie, una vida andada Si no es con usted, la verdad no quiero nada Como no queriendo, sin prisa y con calma Llego a ser mi todo, la dueña de mi alma Ahora caigo en cuenta, que valió la pena Lo que la espere, con que usted me quiera No sé dónde estaba, no podía encontrarla Me cambió la vida, desde su llegada Cómo no adorarla Casi catorce años sin ir a mi tierra Donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios No se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo Y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes Mis hijos son grandes y no les entiendo No hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración Una deportación Una deportación Una deportación De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote Como quiera soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que vi en el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote Como quiera soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Más que ganure Y poder abrazarlos wurde de nuevo Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos Un copacito Mire Papel al quem Con tus manos Quisiera sacarte de mi mente Porque eso de no tenerte No me está haciendo muy bien Quisiera arrancar de mi memoria Esa cara tan hermosa Con corazón de papel Decidieras que es lo que siento por dentro Que es un solo sentimiento Lo que te voy a ofrecer Lo que nunca había entregado en la vida Te lo ofrezco sin medida Hermosísima mujer Y te voy a llevar A visitar las estrellas Hacerte tocar Solo un beso Nada de ellas Te voy a tomar Sinceramente de tu mano Hacerte el amor Para morderte los labios Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Luego voy a soñar Con nuestro castillo dorado Y todas esas cosas Que usan los enamorados No me voy a rendir No me voy a rendir Hasta tenerte entre mis brazos Lo siento mi niña Estoy enfado Su aferrado Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Soy un loco enamorado Chiquilla Es mi Valenzuela Y te voy a llevar A visitar las estrellas Hacerte tocar Hacerte tocar Hacerte tocar con solo un beso Una de ellas Te voy a tomar Sinceramente de tu mano Hacerte el amor Para morderte los labios Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Luego voy a soñar Luego voy a soñar Con nuestro castillo dorado Y todas esas cosas Que usan los enamorados No me voy a rendir Hasta tenerte entre mis brazos Lo siento mi niña Soy enfado Es pa' aferrado Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Soy un loco enamorado Se están esperando el día que me muera Pa' llevarme flores Jalarse la banda Y llorar por mi ausencia Con tristes canciones Se están esperando Mirarme en la caja Para visitarme Si quieren decirme Cuanto me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos Y no el mero día de mi entierro En vida Es aquí donde quisiera Mis amigos Y a todita mi familia Si lloramos Que sea de felicidad De estar juntos Y no por mi despedida En vida Hay que disfrutar a tope Que en la tumba Ya no se disfruta nada Ni un segundo Se vale desperdiciar Esta vida La tenemos que gozar Porque un día Se nos acaba Ahí Entrégamelo Sebastián De sentida viejo Ya pa' que los quiera en la tumba Se están esperando Mirarme en la caja Para visitarme Si quieren decirme Cuanto me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos Y no el mero día de mi entierro En vida Es aquí donde quisiera Mis amigos Y a todita mi familia Si lloramos Que sea de felicidad De estar juntos Y no por mi despedida En vida Hay que disfrutar A tope Que en la tumba Ya no se disfruta nada Ni un segundo Se vale desperdiciar Esta vida La tenemos que gozar Porque un día Se nos acaba ¿Por qué no lo pensaste Antes de quitarme Tus besos Y dejarme Como a nadie Sabes a qué me refiero ¿Por qué dejaste Que me ilusionara Si en verdad Yo no era nada Pa' que me deseas Te quiero Porque tiene que ser Siempre el que pierde El que da todo Y tú me hiciste A tu modo Ni modo ¿Qué voy a hacer? Tendré que acostumbrarme Tendré que acostumbrarme A estar sin verte Sé que nada Es para siempre Y ahora me toco perder Solo espero Y te vaya De lo mejor Que no conozcas El dolor Que alguien en verdad Te quiera Te quiera Y que te dé Su corazón Así como Lo enseñó Entiendo Que hoy Se termina Esto Que nunca Comenzó Eso Que nadie Sabía Y que jamás Se retrató Si tan solo Hubieras Dicho Que de mí Te apartarías No me hubiera Enamorado De toditas Tus mentiras No me hubiera Enamorado De tus Tus hermosos Labios De tus ojos Tus cariños Que en mi cuello Hacían tus manos No te hubiera Dedicado Tanto Que Poní Canciones No te hubiera Hecho el amor No conocía Tus intenciones De la izquierda Yo fui al cero Quererte Sale muy caro Y justo Cuando más Te quiero Te retiras De mi lado Y nomás No regreses Porque me vuelvo A enamorar Y así suena Cornelio Vega Y tu iras Tía Entiendo Entiendo que hoy Se termina Esto que nunca Comenzó Eso que nadie Sabía Y que jamás Se retrató Si tan solo Hubieras Dicho Que de mí Te apartarías No me hubiera Enamorado De toditas Tus mentiras No me hubiera Enamorado De esos Tus hermosos Labios De tus ojos Tus cariñillas Que en mi cuello Hacían tus manos No te hubiera Dedicado Tanto Emponí canciones No te hubiera Hecho El amor No conocía Tus intenciones De la izquierda Yo fui al cero Quererte Sale muy caro Y justo Cuando más Te quiero Te retiras De mi lado Hoy me hablas Pa' decirme Pa' decirme Pa' decirme Que nunca Me olvidaste Y que me amas Disimulas Porque otros Planes No Te resultaron Y sé bien Que es que No te fue Muy bien En otras Camas No te odio Mucho menos Me alegro De lo mal Que le has pasado Pero no te me vuelvas A acercar No tiene caso Porque no quiero verte Nunca más Lo tengo claro Te perdono Si las lágrimas Vuelven Desde el suelo Hasta mis ojos El día que se me pase Que por ti Pase de todo Te perdono Si un día traes a Dios Hasta mi puerta Te perdono Te perdono Cuando vuelvas a sentir Aquel amor Que sepultaste Cuando borres del mundo Todo aquel A quien besaste Si yo te perdono Cuando vea Que a tus ojos Salen lágrimas De sangre Ese día Te perdono No es mi culpa Sepultaste mi amor Y ahora descubres Que era bueno Te acostaste Con medio mundo Y quieres Que te abrace Como darte agua Fresca Si tú me Pediste veneno Me diste veneno Te perdono Si las lágrimas Vuelven Desde el suelo Hasta mis ojos Ella que se me pase Que por ti Pase de todo Te perdono Si me atraes a Dios Hasta mi puerta Te perdono Te perdono Cuando vuelvas a sentir Aquel amor Que sepultaste Cuando borres del mundo Todo aquel A quien besaste Si yo te perdono Cuando veas Que a tus ojos Salen lágrimas De sangre Ese día Te perdono Te perdono Ahorita andamos de suerte, es mejor que andar de moda Ya me he esquivado la muerte, varias veces porque atora La verdad es la que vence, la mentira se desploma Mis pilares están fuertes, los hechos cuentan mi historia Empecé de mandadero, a como lo hacemos todos Y aprendiendo de los vuelos, lo agradezco a pie de plomo Luego porqué mi sendero, con mucho peso en el lomo Ahora todo es maldijero, mi palabra vale oro México de Uri y Orilla, les pasa recio la sombra Oficina en Costa Rica, en Guatemala y Colombia Formamos una franquicia, que se expande hasta Europa Por más que pinte en la línea, tengo equipo que la borra Esto es JG Music y seguimos trabajando Aplico el paso de hormiga y me ha dado resultados Aún meten mate y abriman, a pasos agigantados Tengo amigos que me estiman, que el fuego mete en las manos Cuento también con la esquina y fuerza de mis hermanos Más vale tener amigos, mejor que tener dinero Al que venga lo recibo, o si no después le llego Nadie batalla conmigo, soy firme como el acero La suerte andas conmigo, pero porque soy sincero Y no después le llego Paloma el jingle La suerte andas conmigo, pero mientras llevou el внимание Como el młotel, que sueASI va a beber No más, niña la suerte y voix La suerte y viajar No más, niña la suerte de turés Que escucha la nuit Conf甜 преп use Sabes la luz Y no más, niña la suerte y sobre todo Regüer Sabía que no serías capaz de terminar así nomás Con el amor que te juré desde el principio Ya era costumbre el cumplir de tus caprichos Te puse un alto antes que se me hiciera un vicio Dejé de hablarte y me alejé Y la verdad que te extrañé Fuiste tú quien al final dobló las manos Te lo confieso disfruté verte llorar Pues comprobé que tú también me estás amando Quería que lloraras para darme cuenta que en serio me amabas Te sintieras sola y también me extrañaras Y que me soñaras cada madrugada Quería que lloraras para estar seguro que si estamos lejos A los dos nos llega el mismo sentimiento Mirarte volver y decirme te quiero Y que no superas estar sin mis besos Y no, no era necesario estar tan lejos Para volver a amar Para volver a amarnos Y esto es de Del récord Quería que lloraras para darme cuenta que en serio me amabas Te sintieras sola y también me extrañaras Y que me soñaras para darme cuenta que en serio me amabas Y que me soñaras cada madrugada Quería que lloraras para estar seguro que si estamos lejos A los dos nos llega el mismo sentimiento Mirarte volver y decirme te quiero Y que no superas estar sin mis besos Y que no superas estar sin mis besos Y que no superas estar sin mis besos Que bello es tenerte y llenarte de besos Que linda tu risa y tu cuerpo perfecto Es tan especial un amor ideal que me llena por dentro Te agradezco cada momento mi vida Detienes el tiempo porque tan sencilla y tan natural Tus ganas de besarme dejan sin salida ¿Para qué busco a alguien más? Si en ti yo puedo encontrar Amor incondicional Eso es lo que tú me das Mi vida eres tú Me iluminaste en un rayo de luz Ahora que te tengo conmigo ya no hay más espacios dentro de mi corazón Siempre hay solución para arreglarnos haciendo el amor Ya no hay más barreras desde que te enamoré Que me entiendes a la perfección Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y nadie más Así suena Irlanda García mi amor ¿Para qué busco a alguien más? ¿Para qué busco a alguien más? Si en ti yo puedo encontrar Amor incondicional Amor incondicional Amor incondicional Eso es lo que tú me das Mi vida eres tú Amor incondicional Amor incondicional Música Voy a tratar de hacer todo lo que me quieres Aunque no me parezca vernos como mi voz Voy a intentar calmar mis ganas de besarte Haré hasta lo imposible para no llamarte Invertiré mi tiempo para no pensarte Voy a pedirle al corazón que ponga de su parte Pero lo más seguro es que no pueda hacerlo Porque sigues dentro de mi lado izquierdo Sigues dando vueltas en mi pensamiento Y ese es mi problema Pero lo más seguro es que vuelva a buscarte Que mis manos quieran volver a tocarte Me van a dar ganas de ir a rogarte Aunque ya no me quieras Lo más seguro es que yo nunca cumpla lo que te prometa Voy a pedirle al corazón que ponga de su parte Pero lo más seguro es que no pueda hacerlo Porque sigues dentro de mi lado izquierdo Sigues dando vueltas en mi pensamiento Y ese es mi corazón que ponga de su parte Pero lo más seguro es que vuelva a buscarte Que mis manos quieran volver a tocarte Me van a dar ganas de ir a rogarte Aunque ya no me quieras Lo más seguro es que yo nunca cumpla lo que te prometa Lo más seguro es que yo nunca cumpla lo que te prometa Lo más seguro es que yo nunca cumpla lo que te prometa Sé que tal vez no he sido el mejor Mas no fue falta de amor Lo que provocó tu llanto Sé que no merezco tu perdón Destrocé tu corazón Y eso sí lo tengo claro Quiero pedir la oportunidad De corregir mis errores De volverte a enamorar De intentarlo una vez más Una vez más ¿Cómo vuelvo a enamorarte si ya no quieres ni verme? ¿Cómo le hago? ¿A que entiendas que yo no quiero perderte? Que me cagas con los huesos Que me duele tu postura Que mis manos me reclaman Que ella abraza tu cintura ¿Cómo vuelvo a enamorarte? ¿Cómo diablos te convenzo? Que este amor no se ha acabado Que solo es cuestión de tiempo Pa' que entiendas que te quiero Pero hoy que nos necesitamos Que la vida es más bonita Cuando vamos de la mano ¿Cómo vuelvo a enamorarte? ¿Cómo puedo convencerte De lo mucho que te amo? ¿Cómo vuelvo a enamorarte si ya no quieres ni verme? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Para que entiendas que yo no quiero perderte? Que me cagas con los huesos Que me duele tu postura Que mis manos me reclaman Que ella abraza tu cintura ¿Cómo vuelvo a enamorarte? ¿Cómo diablos te convenzo? Que este amor no se ha acabado Que solo es cuestión de tiempo Pa' que entiendas que te quiero Que hoy que nos necesitamos Que la vida es más bonita Cuando vamos de la mano ¿Cómo vuelvo a enamorarte? ¿Cómo puedo convencerte De lo mucho que te amo? Es que es lo que se perdió Me llores porque se acabó Me sueñes con volver conmigo Ya no Amaba tu forma de ser Después no te pude entender Cambiaste para amar Y lo más simple y práctico Fue terminar No, no, no será lo que tú digas Ni será lo que tú quieras Que te digo Para que te desvistieras E hiciérame el amor Porque si andabas conmigo ¿Quién eres tú para que yo Te perdone una vez más? ¿Quién eres tú para que llores? Si te vas Ya no estaré No para ti Mejor olvídate Olvídate De mí Según yo Todo estaba bien Y contaba que te amaba Que nada que nada que ver con alguien Que en el pasado me hizo No, 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 no será lo que tú digas Ni será lo que tú quieras ¿Qué te dijo para que te desvistieras e hiciérame el amor? ¿Por qué si andabas conmigo? ¿Quién eres tú para que yo te perdone una vez más? ¿Quién eres tú para que yo te perdone una vez más? Si te vas, ya no estaré, no para ti Mejor olvídate, olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Esta vez ya es el final Ya no tienes que gritar Ya entendí que se acabó Lo que un día fue puro amor Ya me voy a retirar Mi maleta lista está La novela terminó Me fastidia tu actuación No te vuelvo a molestar Nunca más Ya no te pienso aguantar nada Con esta vez ya basta No creas que tengo miedo Te voy a demostrar Te quede bien grabada Por si algún día quisieras volver El día de hoy El día que empieces a extrañarme Vas a llorar porque no estaré El día de hoy El maquinaria compadre Mi llamada Que en esta madrugada En esta madrugada no voy a regresar Hoy se repite nuestra historia Te corres de mí Te corres de tu lado Y luego te arrepientes Me has hecho mucho daño Y esta vez no he decidido Seguiré mi camino Porque seguir contigo Porque seguir contigo Es un caso perdido Fíjate bien en mi cara Te quede bien grabada Por si algún día quisieras volver El día que empieces a extrañarme Vas a llorar porque no estaré No me busques por aquel Puedo fallar Puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar Me busques por aquel Puedo ser infiel Y podemos terminar En el hotel No despiertes No despiertes mi deseo Ni tampoco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez Otra vez En tu boca Se puede cumplir No me busques No me busques No me busques por aquel que te Puedo creer No me busques Nada serio Nada serio Esta es tu canción No me busques No me busques No me busques Otra vez No me busques Se puede cumplir Se puede cumplir Palmas Palmas al azar Fue el consentido del güero Alegre de más Siempre lo veía Sonriendo Su modón Y fumando Malboro Rojón Siempre vivió A santojón Y sus hijas Fueron sus ojos Nos puede mucho Que no están Música El seguridad Fue su más fiel elemento El doce Y el tres Firme el colo Bien atento Volaban Los cielos Con el papo andaban A sonora llegaban Ahí con el chalán contaban La oro Y el quince Han de extrañar Pantalón Levi's Tipo polo Sulacoste Contas Timberlán Corri Barba Tenía aporte De jefe Y en los medios Da clave veintén El veintitrés pendiente Era abrigo ni inteligente Y a mucha gente Fue a ayudar Música Y de aquí hasta que se acaben Las gatitas ¡Ay no más! Música Hombre de amistad Muy amigo de Don Mayo El Chapo Guzmán Y del viejo Chalorajón La norián Al arroyo En pipas y trocas Doble rodado roja Su favorita Entre otras cosas Los españoles Pa' bailar Música Bueno al pilotear Se movía por Mocorito Allá en Culiacán En Guamuchis Y en los chinos La palma En su treinta y ocho plasmada Su cuernito cargaba La del setenta no faltaba Era una riata pa' tirar Música Luis era de acción En el aire transportaba Adquirí un avión Solo un modelo En la patria Regaló Un más precio abuero Mi hermano El soplete mentado Me fui sin volver a mirarlo Del cielo Lo sé de cuidar Música Música Siento un dolor infinito Cuando empiezo a extrañarte Sin que pudiera evitarlo Tú de mí te alejaste Cómo me cuesta entender Que no vas a volver Cómo buscaré Decirte Y no te encontraré Yo me conozco Y sé Que no podré conformarme Música Música ¿Quién cubrirá El gran vacío Que en mi vida dejaste? Música Cómo libero La pena Que ahora oprime Mi pecho Música Como si tu viaje No tiene Regreso Me está doliendo Me está doliendo Me está doliendo el alma De tanto extrañarte No sé cómo ir a ti No sé cómo buscarte Me está doliendo y no Música Regresarás Regresarás conmigo Música Música Y si Me está doliendo el alma Y aunque sé que no volverás Mi corazón Te esperará Por siempre Música Me está doliendo el alma Música De tanto extrañarte No sé cómo ir a ti No sé cómo buscarte No sé cómo buscarte Me está doliendo y no Música Regresarás Regresarás conmigo Sucedió Porque así No dispuso el destino Me está doliendo el alma Pero no te olvido Y no creo que pueda Olvidarte nunca Olvidarte nunca Y no creo que pueda Olvidarte nunca Olvidarte nunca Olvidarte nunca Olvidarte nunca No tienes que decirme nada Lo vi hace tiempo En tu mirada Sabía que llegaría el adiós No, no tienes que decir lo siento Comprendo todo el sufrimiento Que te causó esta decisión Sé que tu intención no ha sido herirme Sé que no quieres verme triste Pero si se acabó el amor No voy a detenértelo Sería injusto de mi parte Te amo tanto y lo importante es tu felicidad Aunque me duele el alma tengo que aceptar Que hoy vas a dejarme Y no mi amor no puedo odiarte Te amo tanto que en las noches rezaré por ti Para que encuentres a alguien que te dé el amor Que en mi ya no encontraste ¡Sí, chiquita! Sé que tu intención no ha sido herirme Sé que no quieres verme triste Pero si se acabó el amor No voy a detenértelo No voy a detenértelo Sería injusto de mi parte Te amo tanto y lo importante es tu felicidad Aunque me duele el alma tengo que aceptar Que hoy vas a dejarme Que hoy vas a dejarme Y no mi amor no puedo odiarte Te amo tanto y lo importante es tu felicidad Te amo tanto que en las noches rezaré por ti Para que encuentres a alguien que te dé el amor Que en mi ya no encontraste Que hoy vas a dejarme Yo voy a detenértelo si te dé el amor Bueno mi raza, continuamos con un corridazo exclusivo Que se llama el corrido del nano Hay para que lo escuchen y dice Márquenme, compa Algo nuevecito Recién salió a los arco viejos ¡Ey, patores! Sigue Plano se oye cantar Un gallo en el corral Vaca, tinta, lechera Se oye bramar Un caballo a la sana En su silla le cuelga el borral Un machete afilado Desviando venenas pa' pasar Y dejando una nueva ruta Para llegar Porque hay ranchos prohibidos Donde no puedo pisar Le confirmo mi nombre y apodo para continuar Emiliano Sánchez, madueño ranchero de mar Barco leña para el comal Solamente pa' cenar Unos huevos triados Y frijoles en agua y sal Un sombrero sin X de lado Me acompaño a acercar ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, nomás! ¡Arriba en las calles, Durango, viejo! ¡Saludazos de mi compa Amar! ¡Puro afinar comienzo, viejo! Quince rifles de guerra listos pa' arroncar Traigo sangre de panchero bravo heredado de mi apar Que me parque rebate una vida por abusar Mi familia tendrá mi blindaje, no la tentará Jamás me arrepiento ni juzguen porque harán igual El respeto se gana con hechos no por imaginar Después que paso al asunto al río me fue a bañar Como todo hombre de campo mi vida sigue igual Soy del rancho, las cañas cabrones no se vayan a enredar Dejo mis hijos queridos mi valor principal Se ganaron todo el respeto por noble y audaz Arrescoño, tumbo, montaña si les hablan mal Mi nombre es Emiliano, el nano no se vaya a olvidar Me despido de los que me conocen, me paso a retirar Algo improvisado, viejo Ya no duele si tus besos no me tocan Porque ya está en el pasado nuestro amor No me llenen tus palabras venenosas Que a nada me importa Lo escuché cuando me lo dijo la gente Y pisaste sin piedad mi corazón Conocerte fue un error, un accidente Que mala suerte Ahora vienes a rodillas a pedirme mi perdón Después de que tiraste a la basura nuestro amor Fingiendo que nada pasó Vete, que yo por ti no vuelvo a llorar Y llevo a tu mal a otro lugar La vida siempre corre y pagará Vete, no déjenme un recuerdo de tu adiós Hay alguien que valora lo que soy Que sabe que hay pocos Y de esos pocos yo soy el mejor Ya pita y no regreses por favor Ya no regreses, por favor, mija Es Jero García, chiquita Ahora vienes a rodillas a pedirme mi perdón Después de que tiraste a la basura nuestro amor Fingiendo que nada pasó Vete, que yo por ti no vuelvo a llorar Y llevo a tu mano a otro lugar La vida siempre cobra y pagará Vete, no dejes ni un recuerdo de tu adiós Hay alguien que valora lo que soy Que sabe que hay pocos Y de esos pocos yo soy el mejor Ya vete y no regreses por favor Por favor Por favor Por favor Tú que ya das por hecho que hemos terminado No tienes derecho pero sin embargo quieres divulgarlo Y ese es el problema Tú das por terminadas conversaciones que aún no se concluyen También eso influye en este disturbio Y ese es el problema No me cambies de tema, sabes que el problema no solo es mío Es de los dos y repercute más en ti Y mientras tú te ocupas de delegar culpas Yo me preocupo por ser feliz Deberías de aprender a mí El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y esa estupidez a mi moral la pone en duda No te quedes muda, sabes que es la verdad Y es que no es tanto es el problema Me viene y me va a hacer el malo del tema Lo que me da rabia es que yo se aprendí a quererte Es no lo suficiente como para rogar Como para rogar Estoy hasta mi madre le está preocupando Así que por lo tanto yo me voy Pa' que ahora si hables con razón Y como tanto te urge terminar conmigo Por eso el motivo de mi decisión Te repito la explicación El problema es que cuentas al revés Lo suficiente como para rogar Como para aguantar Y hasta el día de hoy me pregunto Porque me faltó valor para pedirte perdón Que envidia Verte de su mano ilusionada con una sonrisa Te miras Tan feliz y más hermosa Inclusive que cuando eras mía Me matan los celos De ver como cierran los ojos Cuando te da un beso Y con que derecho te digo Que me muero por tenerte de nuevo Pude haber sido yo El que te besara todas las mañanas El que te seduzca y calmara tus ganas Daría lo que fuera Porque el tiempo regresara Pude haber sido yo El cómplice de tu tristeza y locura El que más te ama y también te presuma Pero al verte a su lado todo se derrumba Pude haber sido yo Pero este orgullo nunca me dejó pedir disculpas Y esto es Edwin Luna y la tracalosa Y la tracalosa de Monterrey Pude haber sido yo El que te besara todas las mañanas El que te seduzca y calmara tus ganas Daría lo que fuera Porque el tiempo regresara Pude haber sido yo El cómplice de tu tristeza y locura El que más te ama y también te presuma Pero al verte a su lado todo se derrumba Pude haber sido yo Pero este orgullo nunca me dejó Pedir disculpas Esa melodía que tiene tu voz No llevo a escribir esta canción Me iluminabas que el sol cada mañana Eres un regalo que me ha dado Dios Despiertas en mi vida toda la pasión Me encanta que me digas que me amas Que no hay nadie como yo Que yo soy tu único amor Que me amas Quiero que me digas a cada momento Que yo soy el único en tu pensamiento Que de sobra sabes que mi vida es tuya Y de nadie más Que me amas Y que en nuestra historia todo va perfecto Que a mi lado puedas alcanzar el cielo Convertir tus sueños en la realidad Y no te falta más Que yo Que no hay nadie como yo Que soy tu único amor Que me amas Que me amas Quiero que me digas a cada momento Que yo soy el único en tu pensamiento Que de sobra sabes que mi vida es tuya Y de nadie más Que me amas Y que en nuestra historia todo va perfecto Que a mi lado puedas alcanzar el cielo Convertir tus sueños en la realidad Y no te falta más Que yo soy la luz que iría a tu camino Y no te falta nada cuando estás conmigo Hoy vivo Porque sé Que me amas Quiero que me digas a cada momento Que yo soy el único en tu pensamiento Que de sobra sabes que mi vida es tuya Y de nadie más Que me amas Y que en nuestra historia todo va perfecto Que a mi lado puedas alcanzar el cielo Convertir tus sueños en la realidad Y no te falta más Que yo Que yo Y no te falta más ¡Gracias! Y así suena Enigma Norteño ¿Hay otro? ¡Y la séptima banda! ¡Ajá! Batallándole a la vida yo le comencé Perreándole hasta panes de telcel yo fui vendiéndole Atendí a brisas en un puesto de hamburguesas Pero tenía mentalizada mi cabeza De que algún día yo podía sobresalir Dicho y hecho hoy A las palas le pongo el pecho por el patrón No confío ni me espanto de cualquier cabrón En ocasiones se gana y también se pierde Hoy yo gané por ser gente del mono verde Agradecido con el señor de DJ Y unas heladas con camaradas Voy a destapar para matar la sed Para mi compadre mis respetos Para usted De tantos madrazos un día se abre la pared Que bien piojo anduve Porque antes no tuve Pero supe salir adelante Mi apodo es el gordo flúver Siempre sale el sol En mi mesa nunca me faltó que se frijol Hoy me cuida una super del caballito col Soy muy dispuesto a la hora de hacer mis negocios Fue por Pulichi donde yo me hice de socios Hoy lo que tengo se lo agradezco a mi Dios De muy buen humor Porque también soy afortunado en el amor Con versos no me equivoco para el buen olor Quien dice el dicho que verbo mata carita Varias trevitas han caído redonditas Pocas palabras para el buen entendedor Y unas heladas con camaradas Voy a destapar para matar la sed Para mi compadre mis respetos para usted De tantos madrazos un día se abre la pared Que bien piojo anduve Porque antes no tuve Pero supe salir adelante Mi apodo es el gordo flúver Que bien piojo y no te lo agradezco a mi amor Que bien piojo y no te lo agradezco a mi amor Que bien piojo y no te lo agradezco a mi amor Que bien piojo y no te lo agradezco a mi amor Que bien piojo y no te lo agradezco a mi amor Que bien piojo y no te lo agradezco a mi amor Que bien piojo y no te lo agradezco a mi amor Que bien piojo y no te lo agradezco a mi amor Que bien piojo y no te lo agradezco a mi amor Que bien piojo y no te lo agradezco a mi amor Que bien piojo y no te lo agradezco a mi amor Me puse mis botas, me puse mi sombrero Me puse el pantalón, camisa de cuadros como los vaqueros Me volteé a mi caballo, subí por la colina Para llegar al rancho donde vive mi morenita Y yo, 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 te pregunto mi amor Si me amas, como te amo yo Y yo, 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 te pregunto mi amor Si me amas, como te amo yo Con un ramo de flores Llegué y toqué a su puerta Salió mi morenita Se veía muy contenta La tomé de la mano Y la miré a los ojos Le dije yo te amo y quiero robar tus labios rojos Y yo, 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 te pregunto mi amor Mi amor, si me amas, como te amo yo Y yo, 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 te pregunto mi amor Si me amas, como te amo yo Recuerdo como si hubiera sido ayer La noche en la que recubrí toda tu piel Y llené de besos todo tu cuerpo Hasta el último rincón que en mi paso encontré Esto fue mucho más que una aventura Fue una dicha y también fue un placer La forma en la que rasguñabas mi espalda Y mordías mi cuello, nunca lo olvidaré Me volviste loco con esa cintura que hace maravillas Tu largo cabello que al desvanecer me hizo mil cosquillas De tus besos me hice adicto Ven a mí que necesito repetir lo que esa noche hicimos Y espero con ansias el momento en el que te vuelva a ver Para invitarte a un viaje al paraíso como aquella vez Te pido vuelvas pronto Antes de que en mi cama ya no esté el aroma de tu piel Y no me canso de esperarte chiquilla Un olor a rosas quedó en mi cama La esencia del recuerdo cuando te besaba Fue tan bueno que me he quedado con ganas Y no pierdo la esperanza de mirarte en la semana Me volviste loco con esa cintura que hace maravillas Tu largo cabello que al desvanecer me hizo mil cosquillas De tus besos me hice adicto Ven a mí que necesito repetir lo que esa noche hicimos Y espero con ansias el momento en el que te vuelva a ver Para invitarte a un viaje al paraíso como aquella vez Te pido vuelvas pronto Antes de que en mi cama ya no esté el aroma de tu piel El aroma de tu piel Jurás que si te vas yo voy a ser el que más pierde Que va a sobrarte quien se muera por tenerte Pero después de mí yo sé que no va a existir Nadie que sepa complacerte Nunca podrás borrar los besos que yo supe darte Vas a volver sin que yo tenga que buscarte Porque vas a desearte más volver a terminar Entre mis brazos como antes Mi forma de querer ya te quedó de referencia Cuando llegue alguien más vas a sentir la diferencia Te puedo asegurar que nadie llenara mi espacio Ya nada de ser igual que cuando estabas en mis brazos La va a tener difícil en quien quiera que me olvides Soy una enfermedad de la que no creo que te alivies Si no haya como hacerle para ponerte contenta Me puede preguntar dile que llame sin problemas Yo le paso la receta Mi forma de querer ya te quedó de referencia Cuando llegue alguien más vas a sentir la diferencia Cuando llegue alguien más vas a sentir la diferencia Te puedo asegurar que nadie llenara mi espacio Ya nada de ser igual que cuando estabas en mis brazos La va a tener difícil en quien quiera que me olvides Soy una enfermedad de la que no creo que te alivies Si no haya como hacerle para ponerte contenta Me puede preguntar dile que llame sin problemas Yo le paso la receta Yo le paso la receta De repente apareces de la nada, te conviertes en mi todo Te acostumbras a tus besos y después te vas de mí Olvidarte no es lo mismo que adorarte Mientras tú me enamoraste, yo nomás te divertí Hoy tú eres la peor de mis derrotas, yo el mayor de los idiotas Porque decidí quedarme cuando bien me pude ir De veras no se puede ser más tonto, aunque sé que estás con otro Yo quiero estar junto a ti Eso me pasa por fijarme en tu belleza Y darte todo sin saber tu procedencia Y este ves disfrazados de ternura Y hoy te miro en otros brazos demostrando indiferencia Eso me pasa por andar perdiendo el tiempo Donde hay belleza pero faltan sentimientos Lo peor del caso es que no sé tanto tus besos Que si un día regresaras, creo que te amaría de nuevo Eso me pasa por fijarme en tu belleza Y darte todo sin saber tu procedencia Y este ves disfrazados de ternura Y hoy te miro en otros brazos demostrando indiferencia Eso me pasa por andar perdiendo el tiempo Donde hay belleza pero faltan sentimientos Lo peor del caso es que no sé tanto tus besos Que si un día regresaras, creo que te amaría de nuevo Jamás me había encontrado una mujer así de hermosa Que me llenara el corazón Que me llenara el corazón de tantas cosas Dime tu nombre y que te trae a este lugar Te vas, me dices que continuarás con tu camino Estás huyendo del despecho del destino Solo has pasado a desahogarte de este mar Te pido no te vayas Te pido no te vayas Te pido que te quedes Que en mi vas a encontrar a quien tu quieres Yo soy de quien te debes enamorar Dame diez minutos más Dame diez minutos más Para mostrarte quien soy yo Y lo que te ofrezco Para comenzar un rumbo sin tropiezos Para amarnos con el corazón abierto Dame diez minutos más Para hablarte de una vida muy distinta De un amor que durará toda la vida Y es que tú mereces a alguien como yo Que sea capaz de amarte sin medidas Mi Roquín, cántele bonito Te pido no te vayas Te pido que te quedes Que en mi vas a encontrar a quien tu quieres Yo soy de quien te debes enamorar Dame diez minutos más Para mostrarte quien soy yo Y lo que te ofrezco Para comenzar un rumbo sin tropiezos Para amarnos con el corazón abierto Dame diez minutos más Para hablarte de una vida muy distinta Y un amor que durará toda la vida Y es que tú mereces a alguien como yo Que sea capaz de amarte sin medida No es así No es así No es así ¿O vas a irme? Y el Comp neta Y como yo Este arroz ya se coció, el que sabe hacer las cosas, muy poco le pide adiós, no anda molestando santo, todo al cincuenta por dos. A un caballito pa' el viajado, no le hagan mucha confianza, al igual que a los venados, con el aire se abalanza, si quiere pelear conmigo, se le puede caer la casa. Me ausente de mi ranchito, y cerraron la escuelita, ya no pudieron conmigo, y con eso se desquitan van a hacerle un bien al pueblo, vamos a sembrar motitas. Quieren avanzar el potro, y se fue con el mecate, pa' que agarren al amigo, es como jugármela, te van a ocupar mucha suerte, mejor denle pa' otra parte. De las piedras sacan agua, es cosa de hacer un hoyo, y no se mojan por dentro, las casitas de cojo, yo mejor no metan las patas, y va zumbando el arroyo. Si les aguante veinte años, que no les aguante un cierre, pelear conmigo es muy caro, mediten si les conviene, yo soy el narco de narcos, ya saben a lo que viene. Se vinieron los problemas, Todos me dieron la espalda, a pinche gente corriente, cuando cargaba el billete, aquí conmigo tragaban. Pero yo solito puedo, no les voy a pedir nada, solo espero que a la vuelta no vengan a saludarme, y me pregunten como estaba. Por las buenas soy amigo, por las malas soy cabrón, y si de veras me emperro, puedo ser cabrón y medio, mejor quítense que ahí voy. Al que se pasó de vivo, pronto me lo toparé, perros aquí sigo vivo, y aunque ya me hayan mordido, me les emparejaré. Ay, nos vemos a la vuelta, porque todo va a cambiar, y a los que se me voltearon, anden con mucho cuidado cuando me miren llegar. El sol sale para todos, aunque ahorita esté nublado, ya me cayó un aguacero, y me dejo un cochinero, pero ahorita lo arreglamos, de lo malo hay que aprender. Nunca se me va a olvidar, me cuido hasta de mi sombra, y la traición no me asombra, hacia la gente y ni hablar. Vengo listo y traigo todo, para volver a triunfar, luego les digo mi nombre, porque así es como se queman, no quiero publicidad. Vengo listo y traigo todo, para volver a triunfar, luego les digo mi nombre, porque así es como se queman, no quiero publicidad. Con tan solo mirarte, con tan solo soñarte, soy feliz, aunque no me conoces, me haces en tu mundo, yo a ti sí. Me da terror hablarte, por miedo que me rechaces a mi amor, es que no encuentro como, decir que me has robado el corazón. Me derrumbé a tus pies, desde la primera vez, te vi y no dejo de pensarte, es que no como y duermo, solo pienso en abrazarte. Daría mi vida entero, lo que fuera por besarte. Me derrumbé a tus pies, me derrumbé a tus pies, es que esa mirada tuya me derrite, si me ves. Me vuelvo un obsesivo, me vuelvo un obsesivo, por querer reprobar tu piel. Y sigo aquí de terco, imaginándome en tu piel, me tienes fascinado, por eso estoy aquí a tus pies. En el chivois, y pura fiera diosilada me privó. Uy, me derrumbé a tus pies, es que esa mirada tuya me derrite, si me ves. Me vuelvo un obsesivo, por querer probar tu piel. Y sigo aquí de terco, imaginándome en tu piel, me tienes fascinado, por eso estoy aquí a tus pies. Y sigo aquí de terco, imaginándome en tu piel. Yo de verdad te quise bien, y tú jugabas. Destruías a mi amor, claro que duele, y esa es mi gran razón para alejarme. Y de que sepas corazón, que así como soy bueno para amar, tengo especialidad en olvidar. Te juro que te vas a arrepentir, a este corazón no valorar. Así como tu cuerpo disfruté, en otros mares yo navegaré. Es la mejor manera de borrar, el daño que me acabas de causar. Y así como sufrí, casi te toque llorar. Claro que duele, y esa es mi gran razón para alejarme. Y de que sepas corazón, que así como soy bueno para amar, tengo especialidad en olvidar. Te juro que te vas a arrepentir, te juro que te vas a arrepentir, a este corazón no valorar. Así como tu cuerpo disfruté, en otros mares yo navegaré. Es la mejor manera de borrar, el daño que me acabas de causar. Y así como sufrí, que así te toque llorar. Y así como sufrí, que así como sufrí, que así como sufrí, que así como sufrí. Sale, continuamos por acá grabando temas de esta bonita noche, compa Chino, los de Al Arroyo por acá presentes. Hablamos con esto el parcero, con la banda Renovación Grupo Fernández. Que ha hecho el lado viejón, vámonos, dice. Para que le compara, miren. Para ser muy buenos en los negocios Hay que ser limpia y buena persona. En sus manos tiene buenos socios, contactos que operan muchas zonas. Quiero mencionarles a un amigo, es como mi hermano y no de sangre. No compartimos el apellido. No compartimos el apellido, la llanta de hecho que así lo llame. Su imagen siempre llevo conmigo. Un parcero conservo conservo la esperanza, de reencontrarme otra vez contigo. Me diste consejos y enseñanzas. A los 17 me salí, pero fue para mejor vivir. Con ganas de salir adelante, siendo fuerte aunque falte bastante. Siempre la humildad va por delante, y tengo muchas metas por cumplir. Si se presentara algún problema, mi hermano conoce bien el tema. Por otro tipo de situación, el Dani siempre listo para la acción. Poca da, pero mucha visión. Aquí no hay armas, solo hay trabajo. Cuando la humedita la ocasión, música y tequila aquí en el rancho. En sus gustos siempre buenos viajes, en Las Vegas muy bien se la pasan. Cuba y Panamá con sus paisajes, y Colombia su segunda casa. A los 17 me salí, pero fue para mejor vivir. Con ganas de salir adelante, siendo fuerte aunque falte bastante. Siempre la humildad va por delante, y tengo muchas metas por cumplir. Hostia mensajerada. La humildad va por delante. La tipa. Hostia mensajerada. Aparta en los 17 ¿De qué te sirven las vacas si no les truenan las ligas? El dinero solo compra falsos amigos y envidias Cuando mueres no te llevas nomás que la tierra encima ¿Para qué carros de lujo si la casa es muy sencilla? En un mundo de apariencias solo miran lo que brilla Pero es más lo que presuman con la cartera vacía Yo sé que no tengo mucho pero no se me hace poco Los miro y nomás escucho lo que es falso me lo ahorro Y si piden un favor loco con gusto y no cobro ¿Para qué tantas alajas si no vale lo de afuera? Yo admiro que el que trabaja se levante y se supera Lo que te enseña la vida no lo aprendes en la escuela ¿Para qué ropa de marca si no venía así ni un trapo? Ahora resulta que carga no más lo que cuesta caro Respeto al que se lo gana más lo que anda aparentando Yo sé que no tengo mucho pero no se me hace poco Los miro y nomás escucho lo que es falso me lo ahorro Y si piden un favor lo hago con gusto y no cobro Salve avanzados por acá tenemos el tema de las pacas como no Con nuestros amigos los del arroyo la banda renovación como no Vámonos con esto compa Ramirón Y dice ¿De qué te sirven las pacas si no eres una de las ligas? El dinero solo contra nuestros amigos envidias Cuando mueres no te llevas nomás que la tierra encima Para qué carros de lujo si la casa es muy sencilla En un mundo donde aparecen solo miran lo que brilla Pero es más yo que presumo con la cartera vacía Yo sé que no tengo mucho pero no se me hace poco Los miro y nomás escucho lo que es falso me lo ahorro Y si piden un favor lo hago con gusto y no cobro Y así suena que hacer Y así suena que hacer Y así suena que hacer Cuántas alajas si no vale lo de afuera Yo admiro a aquel que trabaja, se levanta y se supere Lo que te enseña la vida no lo aprendes en la escuela ¿Para qué ropa de marca si no venías sin un trapo? Ahora resulta que cargando más lo que cuesta caro Respeto al que se lo gana más lo que a tu palentando Yo sé que no tengo mucho pero no se me hace poco Los miro y nomás escucho lo que es falso me lo ahorro Y si piden un favor loco con gusto y no cobro Hay que dar un grante, puro que le cansan a los Fernández, Arroyo y Renovación Arroyo y Renovación Me corren y me estorben para que se ubiquen Y vale más que se quiten Si no me conocen primero pregunten Y si no pues ya les dije Me voy por la puerta y dejo las rejas Porque yo no soy de sombras Para que se ubiquen por la mera puerta Ya se les velo, Victoria Yo no soy violento, no usaré violencia Pero no más no se arrimen Todo hace un momento mantuve paciencia Para yo salirme libre Sé que no estoy solo Sé que tengo un ángel El que siempre me ha cuidado No pido permiso, tan solo consejos Del Chapo y del Mario No soy un rebelde Conservo el respeto Que le tengo a los señores Los grandes de arriba Están muy conscientes De todas mis decisiones De veras me estiman Pues soy de su gente Y aunque soy independiente Me echo amistades Muy grandes y fuertes Como con la de Vicente Soy inteligente Lo sabe mi gente Que siempre me la he rifado Yo tengo mi ambiente Ya estaba enfadado De llevarme la encerrado En casos como este Bronco no hay de otra Así salieron las cosas Como agradecerle la gran aventura A mi compadrito Oscar Echale mi grupo Fernández Puro pa' adelante viejones Claro que sí Mi compañero Camacho Y mi compad Regulo Caro Que ha sido más claro Échale mi Fernández Uy Me rompo el hielo y no me da frío Mucho menos me congelo No tengo enemigos Pero no me aguantan Cuando yo me les caliento Ahí en la academia La vida no es mala Tan solamente se aprende En verdad agradezco Toda la confianza Que me tienen En verdad agradezco Pa' ver Y van el chapito Confirma el permiso Respondió como su padre También al cinco Se mandó al tanto Así como el de M grande Unos opinaban Y otros recalcaban Esas grandes decisiones Y haciendo esquina Como punto clave Y nos apoyó el Roque Con una respuesta Así de imprevisto Me fui del módulo Cinco y lunes festejo Cada que me acuerdo Que ya se pasó el domingo Sin mucha violencia Les te quedan rejas Porque yo no soy de sombras Para que se ubiquen Por la mera puerta Que hace el estelo El doyá No soy de no ser El doyá Por laja Gracias.